Soy Aret Suárez y mi vida corre peligro por ser una mujer trans. El acoso hacia mi persona empezó y se origina todo en el Skate Park de San Miguel. Desde que llegué al Skate Park he recibido frases homofóbicas y transfóbicas como maricón de M, cabro de M, entre tantas otras cosas. Tras no soportar más los abusos que están cometiéndose a mi persona, decidí hablar de esto de manera pública en las redes sociales y tuve la suerte de que las personas pudieron apoyarme para dar visibilidad a esta situación. Sin embargo, esta alza de voz no ha hecho más que generar amenazas hacia mi persona, agresiones físicas y agresiones verbales también. El acoso se agravió aún más cuando una de las personas, mi principal acosador, Raymond Farfán Otero, alias Collins, y son los allegados a este individuo que están amenazando explícitamente con hacerme daño físico un día que me agarren sola en el Skate Park de San Miguel. Anteriormente, y esto se menciona en el caso de denuncia que hice pública, en una transmisión en vivo, una cuenta falsa que aseguraba ser un skater del Skate Park de San Miguel me mencionó que me iba a clavar un cuchillo cuando me viniera sola en la noche. Me he dado cuenta que en realidad la comunidad de skater, aunque yo he intentado defenderla, puede llegar a ser muy mala con las personas que son diferentes a ellos. Como persona trans, de por sí ya me es difícil poder mantenerme y obtener ingresos, ya que vivimos en una sociedad que nos discrimina constantemente. Al ser artista, mi trabajo es independiente y suelo manejarme por las redes sociales. Sin embargo, este episodio de transfobia, acoso, agresiones físicas y verbales hacia mi persona, no me deja ejercer mi trabajo con tranquilidad, no me deja poder avanzar y me está perjudicando emocionalmente. Siento que no puedo salir por la calle como podría salir cualquier persona normal porque estoy consciente de que hay personas que me han dicho que quieren hacerme daño y vivo con miedo. Espero seriamente que todo esto sirva de ejemplo para demostrar que la transfobia existe, lastima y mata, que estos comportamientos ya no deberían ser tolerados. Y espero de corazón que esto sea una oportunidad para poder convertir el skater de San Miguel y los otros skaters donde de repente hay casos similares en espacios libres de discriminación. Gracias. 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 Gracias.